Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Cuando creíamos que habíamos acabado casi por completo con el COVID-19, la pandemia del coronavirus sigue llevándose a gente por delante, esta vez a nivel político. Resulta que el precio de las mascarillas nos va a salir más carillas de lo que pensábamos. El caso Coldo está propagando una epidemia sobre el gobierno que contagia a varios ministerios y se propaga tan rápido como la gripe española. La enfermedad no ha aparecido de repente, los síntomas se llevan sintiendo desde hace algún tiempo y aunque se haya acudido a médicos especialistas en este tipo de enfermedades, ha sido imposible controlar los efectos secundarios. Vamos a tratar de hacer un diagnóstico sobre lo sucedido, pero como siempre, para que la sociedad pueda detectar la enfermedad, habrá que hacerse un test vía anal. Todo saltó por los aires cuando el 21 de febrero de 2024 la Guardia Civil detuvo a Coldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto. Este personaje está siendo investigado por pertenecer a una trama de cobro de comisiones relacionadas con la compra de mascarillas en plena pandemia. Las otras piezas del puzzle son Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Este individuo era el comisionista, el que pone en contacto a quien tiene el dinero con quien tiene la información. Juan Carlos Cueto, empresario y cabecilla de la trama, controla al 100% la empresa Soluciones de Gestión Sociedad Limitada, utilizada como empresa pantalla para obtener los contratos y las comisiones. José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil, según el juez, una pieza clave en la gestión de los contratos investigados. El hermano y la mujer de Coldo García también están siendo investigados. El asunto es el de siempre. Coldo García hacía de conseguidor a través de sus contactos políticos. Estos contratos que conseguía se hicieron con tres ministerios, el de interior, el de sanidad y el de transporte, y con dos comunidades autónomas, Canarias y Baleares. Se facturaron 53 millones de euros en contratos sanitarios con unos beneficios de 9.5 millones de euros. El entramado acababa en una red de sociedades en Luxemburgo y Brasil para evitar el seguimiento y la trazabilidad del dinero. Coldo cuadruplicó sus ingresos en efectivo. Su hermano los multiplicó por 27. La detención de Coldo provocó estas declaraciones de José Luis Ábalos al ser interceptado por los periodistas en el Congreso. No tengo más información que lo que he leído. Y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero obtener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Coldo? No voy a reconocer eso, por favor. Absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales. Algo que siempre me preocupe, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también, ¿no? No sé. La bomba pillaba al presidente del gobierno en visita oficial a Marruecos, donde fue preguntado por este asunto en rueda de prensa. Más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones, de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España. Si la destitución del señor Avalos como ministro hace dos años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso... Eso significaría que yo lo sé. Y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. La pregunta del periodista es pertinente porque efectivamente en 2021 y de forma inesperada, Pedro Sánchez, dejando a todo el mundo fuera de encuadre, tumbó a José Luis Avalos como ministro de Transportes. Ni el gobierno ni la cúpula del PSOE dieron explicaciones. Desde Madrid, la aspirante a presidenta del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, dijo esto sobre el caso Coldo y las declaraciones de Sánchez. Y esto no es un escándalo. Esto es una trama escandalosa con decenas de tentáculos y de detenidos. Yo creo que no es igual al caso de un ciudadano que lleva 26 años trabajando en el sector del material sanitario, a quien la justicia, en dos instancias diferentes y otros organismos, han probado su inocencia y la legalidad de su trabajo con lo que estamos viendo en estos días. Pero como se han acostumbrado a difamar y a mentir, tenemos que soportar como una maquinaria gubernamental con todo su peso y su influencia pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo. La presidenta de la Comunidad de Madrid está quemadísima con el asunto de los sobreprecios en la venta de mascarillas por parte de su hermano a la Comunidad de Madrid en plena pandemia. Pero no hay que olvidar que fue el anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien puso la sombra de la duda sobre su gestión en público. El espectáculo ante la opinión pública fue bochornoso. Escuchad. Empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. Espero que la dirección nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie. Que prueben que ha habido tráfico de influencias. Que prueben que ha habido un solo contrato irregular. El Partido Popular recibió información sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Quiero desmentir de forma tajante que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detectives o cualquier tipo de agente externo. Esta dirección nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse entre problemas en los que eventualmente pueda haberse envuelto. Pero Isabel Díaz Ayuso tras reconocer hoy mismo que han existido pagos ha vertido acusaciones gravísimas casi delictivas contra el presidente del Partido Popular y contra toda la dirección nacional. Es imposible taparlo todo todo el tiempo. La verdad se abre paso y la justicia prevalecerá. La rajada continuó en la COPE con Carlos Herrera. Primero entrevistó a Casado después entrevistó a Ayuso. Más allá de que sea ilegal que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación la cuestión es si es entendible que el 1 de abril cuando morían en España 700 personas se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias pero insisto yo no estoy acusando estoy preguntando y me dice el presidente Moncloa nos ha dado la información tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba esto puede estallar y esto es terrible y tal y le digo me extraña mucho lo que me estás contando me entero en ese momento y por el propio partido popular que es mi partido y entonces es cuando digo preguntaría a mi hermano y me informaré y entonces mi hermano me dice sí a ver yo soy proveedor de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde hace 26 años y durante la primera parte de la pandemia cuando no había mascarillas cuando no había material sanitario yo traje material sanitario y lo trajo este señor que tiene una empresa que yo no tengo ni idea hombre es un señor de mi pueblo y es verdad que le conozco pero no tengo ninguna relación con él le cuento a Pablo Casado he hablado con mi hermano hay una relación comercial normal aquí no ha habido nada ilegal y esto que me dices de la Moncloa es falso y entonces le escribí un mensaje y se lo expliqué nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar pues no señor ni una cosa ni la otra lo cierto es que el asunto del hermano de Ayuso fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción concluyendo que no hubo ilegalidades también es cierto que se aprovecharon de la propuesta de los gobiernos autonómicos y el buisto bueno del gobierno de Pedro Sánchez dada la situación de extrema emergencia que reinaba en el país que consistía entre muchas otras en agilizar la burocracia eliminando los controles que impedían a los políticos contratar con familiares y amigos el sobreprecio que pagaron los ciudadanos de Madrid por esa mascarilla fue del 200% de ahí salieron los casi 300.000 euros en comisiones para el hermano de Ayuso Ayuso sigue diciendo que la dejaron sola y que se abandonó Madrid por parte del gobierno de Sánchez en pleno 2024 sigue atribuyéndose el mérito de una gestión que fue impulsada y facilitada por el gobierno de España y consensuada entre todas las comunidades autónomas la desvergüenza es importante escuchar cuando vieron que eran incapaces de traer una sola mascarilla como así fue ya nos permitieron a las demás regiones hacer lo que se pudiera en un mercado persa en China imagínate lo que es para una región española moverse en China y traer ese material bueno pues nosotros conseguimos traer 24 o 25 aviones decenas de miles de no sé cuántas toneladas de material sanitario de gran calidad todo fiscalizado por la asamblea de Madrid por la comisión de vigilancia de las contrataciones por la cámara de cuentas etcétera y así pensé yo que habían obrado las demás administraciones también es cierto que la dirección del PP con Casado a la cabeza intentó contratar detectives para espiar a la presidenta de la comunidad de Madrid tras este choque a caraperro entre Casado y Ayuso García Egea y el propio Casado cayeron como árboles talados fue entonces cuando Feijó llegó a la presidencia del partido popular Pedro Sánchez en una reunión de la Internacional Socialista mostró su pulgar abajo contra Ábalos sin nombrarlo dando una orden directa al PSOE para ejecutar su decisión y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable venga de donde venga y caiga quien caiga frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban como ocurrió durante la administración del partido popular hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final y frente a quienes amparaban la corrupción expulsaban a quien denunciaba transparencia absoluta el PSOE recibió el mensaje de su líder y procedió a decapitar públicamente al ex ministro José Luis Ábalos la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al grupo parlamentario socialista la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política así que desde el Partido Socialista transparencia absoluta con toda la convicción caiga quien caiga como dijo nuestro presidente del gobierno y secretario general caiga quien caiga no verán en esta sede una foto en la que ministros diputados o el presidente del gobierno hablen de tramas esto no es una trama del PP como algunos pretenden esto es una trama contra el Partido Popular que es una cosa muy distinta el juez Garzón ha abierto un sumario ha detenido a seis personas y ha imputado a más de 30 se han publicado un sinfín de grabaciones en las que se involucra a muchos dirigentes de nuestro partido el Partido Popular está en una situación de indefensión absoluta el Tribunal Supremo finalizó en 2020 después de 11 años de investigaciones y procedimientos judiciales el famoso caso Gürtel ratificando la condena al Partido Popular por beneficiarse de una trama corrupta y confirmando la existencia de una caja B que acredita 20 años de financiación irregular la bochornosa imagen de M. Rajoy con el gobierno del PP al completo en vez de actuar con responsabilidad mostró la rabiosa pataleta propia de niños pequeños por haber sido pillados con las manos en la masa ese día señalaron a periodistas y a jueces en un intento desesperado por desacreditarlos para lavar una imagen que ellos mismos habían pisoteado con tramas corruptas que éxito de convocatoria tras la ejecución pública de José Luis Ábalos este dio una rueda de prensa en el Congreso para responder al PSOE comparezco para anunciarles la decisión más importante de mi vida política mi gestión en el caso que se investiga se limitó que no es poco a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible lo más económico posible incluyendo en ello en ese precio el transporte aéreo y como consecuencia de ello aminorando los costes aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios que eran obvias porque todo el material procedía de China también intenté salvaguardar el dinero público a través de un mecanismo excepcional y único que se hizo en el Ministerio de Transportes que fue congelar el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía recepcionada cosa que no se ha producido en otras contrataciones es curioso esto que dice Ábalos contrasta de forma radical con lo que sostiene Ayuso escuchad lo que dijo en la COPE a Carlos Herrera era tan difícil para una autonomía tan chiquitita en un mercado como ese comprar porque además había que adelantar el dinero quisiera yo saber cómo lo han hecho estos que pensé mira yo no sé lo que han hecho las demás regiones me da igual han traído material sanitario para salvar vidas me los da igual hay que salvar vidas que traigan lo que sea como sea a ver sí que sabía lo que estaban haciendo las demás comunidades autónomas porque estabais en contacto permanente entre todas con el gobierno central de Nexo y deja claro que le daba igual todo que traigan lo que sea y como sea dice le ha faltado decir y a cualquier precio no que cuajazo quienes exigen mi expulsión de la política apelan a una supuesta ética una ética que no concierne a todos donde cada uno tiene su particular ética de tal modo que justifica lo propio y condena lo ajeno ante la necesidad de defenderme y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario y socialista he decidido pasar al grupo ministro del congreso de los diputados rendir un tributo a la derecha como creo que hace la dirección política de mi partido no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona tras la rajada a ambos lados del hemiciclo Oscar Puente el que ocupa el ministerio que una vez fue de Ábalos respondió de esta forma a las palabras del exdirigente socialista ha sido un gran ministro y ha sido un magnífico secretario de organización del partido no es coherente esta posición con lo que ha sido estamos hablando de responsabilidades políticas y de responsabilidades políticas básicas cuando uno elige a quien le rodea y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos la culpa de elegir y de vigilar es una estricta responsabilidad política tras toda una semana de dimes y diretes llega el escándalo al Congreso de los Diputados donde el Partido Popular carga de forma despiadada contra Pedro Sánchez y su gobierno veamos qué dicen señor Sánchez sin rodeos usted lo sabía y lo tapó se lo digo en nombre de todo un país consciente por la información que tenemos de que usted lo sabía al menos desde hacía más de tres años sí señor Sánchez usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido aquí pues no nos engañe ni engaña a nadie su secretario de organización no le servirá de cortafuegos esta trama esta trama surge en la cabeza de su partido está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política la caída de desgracia del señor Ábalos no le protege señor Sánchez le desnuda y en la línea del Partido Popular Feijóo se dedica a acusar directamente al presidente sin aportar prueba alguna ni policial ni judicial Feijóo desea que eso sea así y lo verbaliza sabe que es lo que quieren escuchar subvotantes menos críticos lo dice y se queda más ancho que alto le responde el presidente escuchemos señoría causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción usted viniendo del partido que viene llegando a liderarlo como llegó a liderarlo señor Feijóo este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción señoría este es un gobierno que no tapa la corrupción es un gobierno que combate la corrupción cara a cara y lo hace no con discursos vacuos como hacen ustedes sino con hechos y con acciones colaborando con la justicia transparencia y rendición de cuentas una comisión de investigación en este parlamento y en tercer lugar la asunción de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales es decir todo lo contrario a lo que hacen ustedes está claro señor Sánchez que usted lo sabía mire aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno no esparza a nadie lo que usted tiene debajo señoría no venga usted aquí con el ventilador ni con excusas el juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido no es cierto el juez está investigando a Coldo García y a su entorno más cercano el único partido que ha estado investigado por corrupción desde la transición española ha sido el Partido Popular con una sentencia demoledora para su formación como hemos explicado anteriormente les hago una pregunta a ustedes y a usted en particular señor Feijó ¿por qué cayó el señor Casado? ¿por qué cayó el señor Casado? el señor Casado cayó por denunciar a una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción es que claro el valor que puede tener lo que dice el Partido Popular después de su trayectoria judicial sobre temas de corrupción es nulo y más si bien en boca de un tipo que se paseaba en un barco con narcotraficantes no es el partido adecuado para hablar de estos menesteres sin embargo uno de los hombres de confianza de Feijó Miguel Tellado insistía en el asunto en su turno de palabra al ministro Bolaños señor Bolaños es usted el ministro de la presidencia de un gobierno cercado por la corrupción corrupción de ahora no corrupción del pasado es usted el ministro de justicia ¿qué tiene que decir sobre todo esto? nosotros no teníamos información del caso judicial porque estaba bajo secreto y cuando tuvimos información colaboramos con la justicia imagino que esto dado los antecedentes del Partido Popular le parecerá muy sorprendente pero es lo que ha hecho este gobierno se aprovecharon de una pandemia directamente para robar miembros de su partido compañeros de esa bancada que algunos están presentes aquí y que serán investigados por la justicia una vez que el gobierno colabore mire ya cayó Coldo han hecho caer a Ábalos y ahora las sombras de duda se ciernen sobre distintos compañeros de su partido ¿va este gobierno a colaborar con la justicia o van a seguir callados como han hecho en los últimos dos años que conocían todo esto? señor Tellado le pido señor Tellado que con la historia que tiene el Partido Popular a sus espaldas no sea usted tan temerario respete a las personas respete la verdad respete su integridad y respete su honestidad y por supuesto quien sea corrupto que lo pague no como pasaba en el pasado con el Partido Popular al día siguiente en esta sesión de control al gobierno saltan un par de nombres en los audios que manejaba el juez del caso Coldo Coldo García le dice por teléfono a Carlos Cueto que ha quedado con Miguel Tellado y un tal Alberto he de decir que es sorprendente esta información dada la dureza y contundencia con la que Miguel Tellado se ha dirigido al ministro Bolaños le han preguntado en los pasillos del congreso y ha dicho esto ¿tiene alguna relación con el caso? vamos a ver sí para ser claros yo niego rotundamente esas informaciones yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama creo que la mujer del presidente del gobierno sí espero que dé explicaciones sobre todo eso porque los españoles tienen derecho a saber exactamente qué es lo que ocurre sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí en el congreso de los diputados con la señora Armengol en la junta de portavoces en el pleno con el señor Ábalos con el señor Santos Zerdán esa es toda mi relación con los miembros de la trama creo que quien debe dar explicaciones es el presidente del gobierno porque hoy hemos conocido que su mujer directamente y además en las mismas fechas ha tenido relación con miembros de la trama y esa es la explicación que hoy queremos saber yo niego rotundamente niego rotundamente esos contactos ¿le llamaron para verse con usted? no hemos tenido ninguna relación ¿le suena el nombre de alguien? ¿le llamaron para ver ninguna relación? vaya parece que el caso Coldo puede tener más protagonistas de los que creíamos no parece que vaya a caer nadie más en una trama que da más asco por aprovecharse de la necesidad de la sociedad que por la corrupción en sí tanto por parte de los colaboradores del PSOE como por los del Partido Popular el lucro a costa de las desgracias de los demás es una práctica despreciable pero muy habitual siempre hay quienes ven oportunidades de enriquecimiento en las necesidades ajenas en tiempos complicados pero no es una cuestión de procedencia ni de valores ni de ética ni de moral no es una cuestión de creencias religiosas ni de ideologías políticas ni siquiera de estatus social el lucro a costa de los demás y o de sus desgracias es una cuestión de la condición humana la historia está plagada de abusos contra los demás en los momentos más complicados de la humanidad de hecho no hay desgracia social en la historia que no tenga a quienes se hayan enriquecido con ella la condición humana es muy compleja tanto que cuando se trata del beneficio personal la mente pone cientos de excusas para autoconvencerse de que lo que estás haciendo es por el bien de los demás nadie mueve un dedo si no va a obtener un beneficio sea este económico físico o espiritual soy Frank Trípode esto es La Voz de Nadie gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos